Esto es Kavulski. Oye, Kavulski, Kavulski, que nos hemos dejado la pistola en el edificio, ¿vale? Voy a ir allí a recoger la pistola, ¿vale? Pero antes de todo voy a ir a la comisaría para traer el chupizoso al edificio y hacerle las preguntas si ha caído donde se ha sido todo, ¿vale? Pero antes de ir al edificio voy a ir a la comisaría a pillar el chupizoso, ¿vale? Si necesito refuerzos te llamo, ¿vale? Vamos para allá. Así se empieza el negocio, chicos. Cinco euros, diez pavos en la foto. A ver, ¿quieres un euro o dos? Claro, claro. Espera un momento. Creo que se me ha olvidado algo. Oye, compañero, sé que estás ahí. Policía, suéltalo. Y comprasme el chupizoso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!